Tenemos aquí Facebook, YouTube, LinkedIn. Hoy vamos a hablar de cómo eliminar los miedos, los miedos, los desgraciados. ¿Cómo están? A ver, repórtense de dónde se conectan. Vamos a ver, a ver mi gente linda de TikTok. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, Marce. Hola, Camila. Hola, hola. Vamos a ver si puedo ver aquí los chats de Facebook, los comments. Todavía no, porque no veo los comments. Creo que los cerré, espérense. Ok, perfecto. Hola, Colombia. Ahorita los estoy saludando de Bogotá. Hoy estoy en Colombia, North Carolina. Hola. A ver mi TikTok. Hola, Frecia. Yo también soy Salazar. Somos primas. ¿Quién más? Jessica, Yesenia, Rafael. Toda la gente conectándose en TikTok. Y aquí en Facebook tenemos desde Cali, Colombia. Guerrero, México, Ecuador. Loida se conecta por YouTube. Tenemos a Yajaira de Tijuana, México. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. A mí no deja de fascinarme la tecnología. Y bueno, chicos, hoy vamos a hablar de los miedos. Pónganme ahí cuáles son sus mayores miedos. Yo quiero empezar a leerlos. Venezolana en Chile. Desde México, lindo y querido. Georgia. ¿Dónde voy a estar? Mira, estoy preparando un evento que voy a tener 29 y 30 de octubre aquí en Bogotá, que va a estar espectacular. Al final del live les cuento. Neiva, hola. Hola, mis colombianos bellos por TikTok. Venezuela. Estás tomando mi clase de multinivel. Qué bien. Gracias, tú también eres lo máximo. A ver, mi gente, Facebook, desde Quito, Ecuador. Gracias por todas esas cosas lindas que me dicen. Desde YouTube, tenemos gente por YouTube desde República Dominicana. Ok, ya tenemos mil, casi mil doscientas personas en Instagram. No puedo ver las de Facebook, YouTube y LinkedIn. No sé dónde veo el número. Pero en TikTok ya tenemos cuatrocientas. En Sabana, Georgia. Hola, Stephanie. Si me ven cambiar la cabeza para allá y para acá es porque aquí tengo un teléfono con Instagram. Aquí tengo un computador con Facebook, YouTube y LinkedIn. Y aquí estoy con mi gente de TikTok. Hola desde República Dominicana. In the house. Ok, chicos. Quiero empezar este live con una frase de Les Brown que a mí me encanta. Dice, tú puedes vivir tus sueños o puedes vivir tus miedos, pero no puedes vivir los dos. Ok. Y yo entiendo y siento que mucha gente está viviendo sus miedos. Sobre todo porque viven pegados de los noticieros. Eso es chatarra mental. La revista Time en los años cincuenta sacaba portadas positivas y de repente sacaron una negativa y se dieron cuenta que vinieron el triple de revistas. Y de ahí empezaron a sacar todas sus portadas negativas. Lo mismo. Y a ver, yo no es que esté culpando a los medios de comunicación porque ellos viven del rating. Pero usted ve hoy en día noticias. Nunca antes en la humanidad habíamos tenido esta tecnología. Usted puede saber en segundos que si un niño se fue a un pozo, que entonces las noticias te están diciendo que estamos en un mundo condenado a destruirse pronto, donde hay crisis, donde solo hay fatalidad. Y la gente está viviendo sus miedos y no sus sueños. Ok. Por eso quiero empezar con esa famosa frase de Les Brown. Puedes vivir tus miedos o puedes vivir tus sueños. Pero no puedes vivir los dos. Yo tengo más de diez años. Hola, guate, aquí chapino sin da house, sin ver noticieros. En el COVID no vi un noticiero, ni uno. Y nada me pasó. Y si es importante, uno se entera. Y yo me enfoco en mis sueños, en mis metas, en mi propósito de vida. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de varios miedos para irlos como sacando uno a uno a la luz y desbaratándolos. Yo era una persona llena de miedos. Ustedes saben, yo tuve ataques de pánico, ansiedad, depresión, hipocondria, claustrofobia. Y lo primero que aprendí, aunque no es de lo que más vamos a hablar hoy, pero acuérdense, es tu mundo interior. La persona con la que tú más hablas es contigo mismo, es contigo misma. Y yo vivía con radio miseria sintonizado. Así que aquí vamos a sintonizar Radio Felicidad Radio Yo Puedo y vamos a dejar la chatarra mental. No más noticieros, no más hablar con gente anticipadora de desgracias, ¿ok? Yo estuve pensando, ¿cuáles son los miedos de los que la gente más me habla? ¿Ok? Y los apunté aquí para hacer este live. Pero quiero que ustedes también me cuenten qué les da miedo. ¿Ok? Me da un poquito más de trabajo por el tamaño de la letra. La motivación tuya es, wow, gracias, Guillo, qué lindo. Envejecer sola. Mira, ya me están contando aquí algunos de los miedos. Tengo miedo del amor, tengo miedo al fracaso. Yo sufrí de pánico, ansiedad, depresión, bajé de peso y mi cabello se me cayó. A mí me pasó todo eso, ya eso nunca más. A la soledad, miedo a conducir. Al que dirán, eso es miedo al rechazo. Bueno, vamos a empezar con el miedo al rechazo, precisamente. Hoy en día estamos viviendo el mejor momento de la humanidad. Chicos, las oportunidades son enormes. Hay gente que me dice, pero hay crisis, todo está caro. No, no, no. Yo tengo muchos amigos que no están en crisis. Las crisis son mentales, ¿verdad? Pero nos perdemos de las oportunidades por el miedo al rechazo. Al que dirán. Miren, miren el mundo digital lo que nos permite. Aquí ya vemos 3,000 personas conectadas, ¿verdad? Entre todas las redes o más. Esto, pero para esto yo no puedo tener miedo al rechazo. Yo no puedo tener miedo a que alguien ponga un mal comentario. A mí la verdad eso no me afecta. Cuando alguien me insulta en las redes, tiene todo que ver con esa persona y nada que ver conmigo. Vamos a dejar ese miedo al rechazo. Miren, ayer yo posteé algo. Estaba pensando, ¿cómo les hablo de este miedo al rechazo? Imagínate que tú vas en un barco hermoso que es tu vida y ese barco te puede llevar al destino que tú quieras, pero vas navegando en aguas sucias. ¿Ok? ¿Ok? No te pasa nada. Pero si tú dejas que esa agua sucia se te meta al barco, esa agua te hunde el barco, sí o sí. Esa agua sucia son las voces negativas externas. ¿Qué va a haber gente que te va a criticar? Va a haber. ¿Qué va a haber gente que te va a decir que tú no puedes? Va a haber. ¿Qué va a haber gente que se va a burlar? Va a haber. Primero, son minoría. El 99% de la gente es linda y es gente como tú y como yo. Con sueños, con metas, con miedos, con dolores, con amores. ¿Sí o no? Y es gente buena. Por allá está Moni. Moni no se esconda, salude. Moni está aquí ayudándome. Es que estamos en Bogotá, ¿verdad? Ok. Entonces, el 99% de la gente es buena. Pero sí, hay por ahí uno, dos o tres que están heridos y la gente herida hiere. Porque como yo digo, no tengo un vaso acá, pero si yo tengo un vaso con jugo de naranja y me choco contigo, ¿qué te voy a derramar? No te voy a derramar café. Te voy a derramar jugo de naranja. Te voy a derramar de lo que tengo adentro. Esa gente que se sienta a criticarte en redes, pobrecita, yo digo, o sea, qué triste una persona sentarse y buscar a quien insultar en redes. Está mal. Míralos con misericordia. No tengas miedo al rechazo. No tengas miedo a entrar a este mundo digital maravilloso que nos conecta, que nos acerca. ¿Ok? Por el que dirán. ¿Sí? Hay algo que yo le llamo el traje de foca. ¿Cuántos aquí conocen el traje de foca? Invítame, claro. El evento va a ser 29 y 30 de octubre aquí en Bogotá. Yo les voy a contar del evento al final del live. ¿Quién de ustedes ya conoce el traje de foca? Bueno, todos hemos visto una foca, ¿sí o no? Las focas son babosas, resbaladizas, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice eso, Mónica? Cuando algo es así como resbaladizo. Una foca. Entonces, ¿qué te resbalen los comentarios feos? Pero no es solo eso. Miren, las focas tienen algo muy interesante. Ellas no tienen orejas. Tienen oído, el oído interno, pero no tienen esta parte de afuera que es la oreja. O sea, la voz importante es la de adentro. No importa que alguien diga que tú eres tonto. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú te lo creas y te lo repitas. Soy tonto, soy tonto, soy tonto. Dejaste entrar el agua sucia a tu barco y se te va a hundir el barco. No permitas que voces negativas externas se conviertan en voces negativas internas. No le rentes espacio en tu apartamento sagrado, que es tu mente. A mí me han dicho de todo. Cuando yo dije que yo quería hablar en público, que quería hablar en medios de comunicación, pero si sos chaparra, pero si... ¿Qué importa? A Walt Disney le dijeron que no tenía imaginación. ¿Usted se imagina que Walt Disney hubiera dejado entrar esa agua sucia a su mente? No tengo imaginación, no tengo imaginación. Se hubiera muerto Mickey Mouse. A Beethoven le dijeron, su profesor, su maestro, le dijo que él era un compositor sin futuro. Tenemos que aprender a cuestionar las figuras de autoridad. Porque a veces es un maestro, es un médico. Yo sé que aquí hay médicos y los quiero mucho. Pero hay médicos que se atreven a darle un pronóstico a la gente. Yo creo que los médicos pueden dar un diagnóstico. Pero si un médico te da un pronóstico y te dice, tú solo tienes tres meses de vida, cuestionalo. Y en tu mente di quién eres tú para decir que yo solo tengo tres meses para vivir. Uno de mis primeros jefes, cuando yo empecé a entrenar el equipo de ventas de una empresa de multinivel muy grande en todo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, mi jefe era un americano que a los 17 años le dieron tres meses de vida. Cuando era mi jefe tenía 50 años y un médico le había dicho que iba a vivir tres años y ya llevaba treinta y pico más. Cuestiona cuando alguien te dice, tú no puedes, en tu mente di quién eres tú para decirme que yo no puedo. Yo sí puedo. Repito, que el agua sucia esté afuera no importa. Pero si la dejas entrar al barco, se te hunde el barco. Y tú eres tan especial, tú viniste a hacer algo grande aquí. No dejes, entonces no más miedo al rechazo. Ok, eso es parte de cuando alguien te critica, eso tiene todo que ver con esa persona y nada que ver contigo. Ahora, hay críticas constructivas y esas hay que saberlas aceptar. Esas son buenas porque quién aquí no puede mejorar. Todos podemos mejorar. Entonces, si alguien me dice con mucho amor, oye, Margarita, yo creo que pudiera mejorar. Bienvenidas que sean las críticas constructivas siempre. Pero esa gente que quiere dañar es una persona herida. La gente herida hiere, mírala con misericordia y no le rentes espacio en tu apartamento sagrado. Listo. Pa' afuera, traje de foca. Ok, quiero ver un poquito los comentarios. Te amo, Margarita, yo también los amo. Tú también eres demasiado. Gracias, con mucho gusto, Miliana, en Facebook. Hola, Miliana Sánchez. Tenemos tanta gente conectada. Qué lindo mi familia, creen mí. Y yo sola, mi apachurro, creo que ibas a decir. Saludos desde Nicaragua, Nicaragua, Nicaraguita, Querétaro, México. Hola a todos. Qué belleza. Ok. Entonces, ya el primer miedo, ya entendemos. Miedo al rechazo. ¿Cuándo han visto la estatua de un crítico? Léanse un poema que es hermoso que se llama El hombre en la arena, de Franklin Delano Roosevelt. Es el crédito le pertenece al que está en la arena. Sudando y luchando. Es muy fácil estar en las gradas criticando. Como cuando uno va a un partido de fútbol y uno dice, ese mal no está jugando bien. Oiga, corra más rápido. Y uno empieza a corregir al futbolista. Ah, pero para usted es muy fácil criticar sentado en las gradas. Usted no es el que está sudando allá abajo. Sí o sí. Entonces, no más miedo al rechazo. Estamos en la mejor época de la humanidad para crear negocios, para conectar. Chicos, nuestra universidad online tiene alumnos en 55 países. Eso hace 30 años. Era muy difícil lograrlo. Estamos en los mejores tiempos. Pero no puedes darle importancia al que dirán. Ok. Yo te puedo enseñar cómo entrar en el mundo digital y que tus ingresos no dependan de un solo país, de una sola economía. Pero te tienes que quitar el miedo al rechazo. Listo. Traje foca para afuera. Para afuera. Ok. Listo. Entonces, ese es el primer miedo al que les quería hablar. Gracias a ti por escribirme. Miedo a la incertidumbre. Cuando uno no se siente en control. Yo no podía dormir cuando sentía que no controlaba mi vida. Como que todo era cuestión de suerte. Como al que le va bien es por suerte. El que gana mucho dinero es por suerte. ¿Quién se siente así? A ver, para yo no sentirme tan sola. Porque yo me sentí así por muchos años. Como que era suerte. Entonces, ¿cómo va a dormir uno tranquilo? Yo sí es como a ver si las cosas me caen del cielo. A ver si las cosas me salen bien. Y ese miedo a la incertidumbre es tremendo. Te roba la vida. Te roba la salud. Te roba las relaciones. Te quita el sueño. No duerme uno tranquilo. Y ahí es donde yo aprendí el famoso Víctor víctima. ¿Por qué vivía yo con incertidumbre? Esta es la línea del éxito. Y yo estaba debajo de la línea del éxito. Yo era una víctima. Porque yo le echaba culpas de mis fracasos a cosas externas a mí. Yo le llamo esquizofrenia. Oiga, ¿usted por qué no tiene suficiente dinero para pagar sus cuentas? Es que hay crisis. Es que la gasolina está muy cara. Es que nadie quiere comprar. Es que esofrenia. Es que no me gusta el presidente o la presidenta de mi país. Es que los competidores son muy... Es que esofrenia. Cuando pasé de víctima a victoriosa. Cuando dije yo. Es que yo. Esta es mi vida. Y yo soy responsable. Si el problema está fuera de mí. La solución está fuera de mí. Y yo soy una víctima. Pero si el problema está en mí. Yo lo puedo cambiar. Y yo empecé a cambiar mis preguntas. ¿Qué necesito aprender para vender más? Ah, voy a aprender cierre de ventas. Voy a aprender a prospectar. Cuando yo aprendí a vender. Mis ingresos se quintuplicaron. Y ese miedo. Ese miedo a la incertidumbre. Ese no poder dormir. Se me quitó. Porque yo sabía. Yo sé vender. Y mañana yo me levanto. Y llamo diez veces más personas. Y vendo cinco veces más. Pero cuando yo decía. Es que mi marido. Es que mi suegro. Es que el gobierno. Es que la economía. Es que. Usted es una víctima. Y sufre. Uno sufre. Porque no se siente en control. Entonces yo les invito a que hoy. Tomen el control. Y digan. Esta es mi vida. Y yo soy responsable. ¿Y qué necesito aprender? Para poder tomar el control de mis finanzas. ¿Qué necesito hacer? Para mejorar mi salud. ¿Qué necesito hacer? Para elevar mi bienestar emocional. Empieza con una dieta mental. Deja de comer chatarra mental. Deja de tragarte todas las mentiras que te están vendiendo los noticieros. Son mentiras. ¿Saben por qué? Porque son sacados de proporción. En el COVID se moría un niño de 17 años de COVID. Y esa era la noticia. Pero no te decían que habían 50 millones que les había dado COVID. Y ni siquiera les habían dado síntomas. Entonces es una distorsión. Es una mentira. Porque te están exagerando lo malo. Deja de andar con gente anticipadora de desgracias. Haz una dieta mental. Consume proteína mental. Que estés aquí es una maravilla. Porque estás consumiendo proteína mental. Ve videos motivadores. Escucha podcasts. Métete a cursos. Júntate con gente positiva. Con gente que está haciendo que las cosas sucedan. Sí o sí. Si uno anda con 5 borrachos, va a ser el sexto con seguridad. Si usted anda con 5 gente amargada, usted va a ser la sexta. Por eso es tan lindo cuando hacemos estos cursos y estos eventos de pasos al éxito. Porque se junta, ¿verdad? Gente poderosa y salen cosas maravillosas de ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se quita el miedo a la incertidumbre? Enfocándote en lo que puedes controlar. Cuando usted está viendo noticias así. Usted pasa horas del día viendo cosas que usted no puede controlar. Entonces, usted se siente incierto. Usted siente que está en un mundo que se está acabando. Enfócate en lo que puedes controlar. Con quién hablas, qué comes, qué lees, qué escuchas, qué aprendes. Todo es aprendible. Todo. Todo es aprendible. El mundo digital es aprendible. Cuando yo abrí mi Facebook, por allá 2011 creo, transmití una pelea con mi marido por Facebook en vivo. Y hoy manejo una empresa digital que está en más de 55 países. Todo es aprendible. En la universidad a mí me decían vender y yo vender, ni muerta ni loca, me muero. Y hoy soy una entrenadora de ventas que ha entrenado equipos de ventas de General Electric, de Dell, de Lenovo, de Microsoft, de empresas Fortune 500. Todo es aprendible. Pero deja de enfocarte en lo que no puedes controlar. ¿Cuánta gente viene de nosotros para que le cambiemos al marido, a la suegra? No, tampoco. Tampoco puedes cambiar. A la única persona que tú puedes cambiar está en el espejo. Listo. Quiero ver los comentarios. Seminario Fénix es de nuestro socio, Brian Tracy. Claro, y es la metodología que nosotros enseñamos. Qué lindo, me ayudas muchísimo. Gracias. Sí, el libro de Pasos de Gigante Samuel sale el 29 de septiembre. ¿Cómo lograste tener ese tipo de confianza? Todos somos capaces. Bueno, en parte es cambiando mi diálogo interno. ¿Cómo me hablo? Segundo, ¿verdad? No aceptando voces externas negativas y no comiendo chatarra mental, no viendo noticieros. Consumiendo mucha proteína mental, yendo a cursos, leyendo libros, escuchando podcasts. ¿Ok? Miren, si yo me levanto, yo estoy ahorita en Bogotá, y si yo me voy a desayunar pizza, a la media mañana me como unos brownies, al almuerzo me como un pollo frito, en la tarde me como un chancho frito, pues yo me voy a enfermar. ¿Y cómo pretendes comer chatarra mental y sentirte bien? Pero si yo como proteína, vegetales, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con la mente. Yo tomo cursos, yo veo este tipo de lives, yo oigo podcasts, yo me voy a sentir bien. ¿Sí? No se dejen robar la vida por toda la chatarra mental que hay allá afuera. ¿Listo? Entonces, muy importante elevar tu coeficiente emocional. La inteligencia más importante es la inteligencia emocional. Mira, miren, hace casi 100 años, Andrew Carnegie era el hombre más rico del mundo, era el magnate del hierro, y él invirtió un millón de dólares, imagínense en aquella época, pueden ser como 10 millones de hoy, yo no sé cuánto, pero una fortuna, para saber cuál era el factor que determinaba el éxito en las personas. ¿Ustedes quieren saber cuál es el factor que determinaba el éxito? Miren, el resumen de ese estudio que él pagó un millón de dólares hace tantos años, es lo que hoy se llama el triángulo de Carnegie. Dice, hay tres cosas que van a determinar tu éxito. El conocimiento y la habilidad. Entonces, el conocimiento, digamos, yo agarré un curso de ventas. Mi habilidad es ya la práctica, es que aplique lo que aprendí, ¿verdad? Y que tenga la habilidad de hacerlo. Y si yo les pregunto qué porcentaje del éxito, ¿tú crees que es el conocimiento y la habilidad? Mucha gente me dice, el 70%, el 90%. No, asústense. El conocimiento y la habilidad son solo el 15%. El 85% de tu éxito es la inteligencia emocional. Ah, Margarita, ya usted se la fumó verde, ¿cómo me va? Es la inteligencia emocional y se los voy a demostrar. Digamos que ustedes quieren contratar un colaborador para su empresa, un ingeniero. Y les llega un man con una hoja de vida y les dice, vea, yo estudié ingeniería en MIT. Tengo un doctorado de Harvard. Me gané todos los premios del mejor ingeniero del mundo. Soy un genio matemático. Hablo 15 idiomas. Y usted dice, no, o sea, este hombre me cayó del cielo contratado. Cuando ese hombre llega a trabajar el lunes y tú le empiezas a explicar la cultura de la organización y dice, ah, no, usted no me va a decir a mí cómo hacer las cosas. Es que yo estudio en Harvard y en MIT. Llega un cliente y se pelea con él. Se le cae, digamos, un poste porque él es un ingeniero y le da un ataque de pánico, le da dolor de cabeza, no puede trabajar por tres días, se pelea con todos los maestros de obra, todo el mundo te renuncia. Y tú dices, pero ¿qué es este desastre? Porque es una persona con mucho conocimiento, pero cero inteligencia emocional. Después llega otro que no es graduado de una universidad tan pipirisnais, pero de una universidad buena. Aquí en Bogotá hay unas muy buenas, por ejemplo, la Javeriana, Lozano, una universidad buena. No habla, solo habla español, no habla tanto idioma, no habla tanta cosa. No tiene experiencia, pero te dice, déme una oportunidad, déme una oportunidad. Y tú, ay, bueno, le voy a dar la oportunidad. Resulta que no sabe hacer bien las cosas porque te dice, jefe, no importa. Lo que no te mata te hace más fuerte. Yo aprendo de mi error. Dígame qué libro quiere que lea, qué curso quiere que tome. Yo me quedo hasta tarde. Se cayó un cliente. Tranquilo, jefe, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Yo voy a ayudar a los de venta. ¿A quién le va a ir mejor en la vida? Al que tiene la inteligencia emocional. Invierte en tu inteligencia emocional. Miren, cuando pegó el COVID, la gente entró en pánico. No todo el mundo. Hay gente que creó empresas más grandes, que escribió libros, que se volvió millonaria. Cinco millones de nuevos millonarios creó el COVID. ¿Y saben qué tienen en común esos nuevos millonarios? Inteligencia emocional. Mientras unos lloraban, ellos estaban vendiendo pañuelos. Gobierna tus emociones. Ciro decía, si quieres un imperio, perdón, si quieres, ¿cómo era la cosa? Si quieres, si quieres un imperio, gobierna a ti mismo. Estoy como el chapolín. Si quieres un imperio, gobierna a ti mismo. Entonces, lo más importante es que desarrolles tu inteligencia emocional. Para tener salud, para tener relaciones sanas, para tener felicidad, para tener éxito financiero. Y la inteligencia emocional, no les puedo dar ahorita todo el curso de inteligencia emocional, pero empieza con la manera en que te hablas. La mente es una máquina de crear significados. Tú siempre estás en control del significado que le das a las cosas. ¿Tengo vejez o tengo juventud acumulada? ¿Estoy sola o estoy abierta al amor y soy independiente? Ah, mientras uno, los que no tienen inteligencia emocional siempre ven el lado negro. Los que tienen inteligencia emocional siempre deciden darle a las cosas un significado constructivo y no uno destructivo. Sí o sí, yo estoy en control, yo estoy en control de mi mundo interior, yo no soy una víctima. ¿Ok? Miren, yo a veces me he subido al escenario y el clicker no funciona y tengo 800 personas en el público y yo puedo entrar en pánico y se me va la voz y empiezo a llorar o me calmo y le digo, bueno, estas cosas pasan en la vida. Hagan un ejercicio, hablen con la persona del lado, comentenle cuáles son sus dos metas más importantes para los próximos seis meses mientras yo voy a hablar con los técnicos y ya. Entrar en pánico solo hace que algo malo se convierta en algo muy malo. Y la gente que no tiene inteligencia emocional entra en pánico por el COVID, entra en pánico porque subió la gasolina, entra en pánico por la noticia, entra en pánico y ven de pánico en pánico, enfermos, cansados y sin lograr sus sueños. La inteligencia emocional es lo más importante, ¿ok? Vamos al tercer miedo al que les quiero hablar, miedo al fracaso. Ya hablamos del miedo al rechazo, acuérdate. No dejes que esa agua sucia se meta en tu barco porque te lo hunde. Que la gente diga lo que quiera, pero aquí eso no te entra, ¿verdad? Tú siempre positivo, para adelante, imparable. Además, el 99% de la gente es buena, amable, simpática, ¿verdad? El segundo fue el miedo a la incertidumbre y para eso necesitas mucha inteligencia emocional. Trabajar en tus emociones y dejar de echar culpas. Es que fulano, es que mengano, es que sofreña, no, es que yo. ¿Qué necesito aprender yo para tomar control de mi vida? Tercer miedo y que les quiero hablar, miedo al fracaso. Mucha gente me dice, ay no, Margarita, yo quiero montar un negocio, pero me da miedo fracasar. Yo quiero empezar un multinivel, pero me da miedo fracasar. Yo quiero abrir mis redes, pero me da miedo fracasar. El fracaso no existe. Oíganme lo que les estoy diciendo. No existe. Eso es una palabra inventada, no sé por quién. El fracaso no existe. Nadie fracasa. Lo que obtiene es un resultado. Tú nunca has fracasado. Tú tuviste un resultado y no era el resultado que querías. Entonces, tú lo intentas de otra manera. Y luego de otra. Y te educas y tomas un curso hasta que obtienes el resultado que quieres. Entonces, no digas, tengo miedo a fracasar. Dino, yo voy a arrancar con toda. Y si no obtengo el resultado que quería, pues por lo menos obtuve experiencia. Porque a veces se gana y a veces se aprende. Pero nunca se pierde. ¿Sí? Lánzate. A nadar se aprende tragando agua. Como te dije, yo abrí el Facebook, compartí una pelea con mi marido, pero me lancé. Y aprendí el mundo digital. Cuando estaba aprendiendo a vender, yo misma saboteé vendas porque dije lo que no era, ¿verdad? Pero aprendí. ¿Sí o no? Bueno, pero a punta de teoría, si tú y yo nos sentamos en un salón a que nos den teoría de nadar, hasta que no nos lancemos al agua no vamos a aprender y vamos a tragar agua. Yo no sé quiénes son, quiénes en juventud acumulada como yo. Yo soy modelo 72. Y en mi época, ¿sabe cómo le enseñaban a uno a nadar? Ahí está el vestido de baño, ahí está el agua. Y pum, nada de mi hijita. Y usted tragaba agua, pero salía de ahí. Sí o sí. Pero si nunca te hubieran lanzado. Hoy en día ya no, gracias a Dios, ya no le hacen eso a los niños. Pero salíamos tragando agua, pero salíamos. O si nunca nos tiraban al agua. Entonces, lánzate. El fracaso no existe. Bueno, tal vez yo diría, si el fracaso existiera, el único fracaso es no intentarlo. Porque si tú te lanzas y ese video no le fue bien, pues no fue el resultado que querías, pero no fracasaste. Vas a hacer otro y otro hasta que obtengas el resultado que querías. O a ese negocio no le va bien, o a esa relación no le va bien. Pero tú no te das por vencido. Jim Rohn decía, ¿cuántas veces debo intentarlo? Hasta que lo logre, mis amigos. Hasta que lo logre. ¿Ok? Miedo a la escasez. Eso es otro. Todo está caro, Margarita. Hay crisis. Dinero no hay. Dinero no habrá en tu casa, como les dije. Porque yo salgo aquí en Bogotá y yo veo Ferraris, veo Maseratis, veo Rolex, veo zapatos Ferragamo, veo apartamentos carísimos. Y en Miami ni les cuento lo que veo. Y lo veo en Nicaragua, Toyotonas, Land Cruiser de 120 mil dólares. Dinero hay. Pero mientras tú te repitas que dinero no hay, no vas a ver las oportunidades porque tu mente obedece. ¿Ok? Entonces, en vez de decir, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. En vez de decir, ¿por qué todo es tan caro? Dí, ¿qué necesito aprender para elevar mis ingresos? Aprende a vender. Ese es uno de los miedos más grandes que yo tenía, vender. A mí me decían, vende, y yo decía, vende. Ustedes, cuando uno les dice a un vendedor, ¿ustedes en qué piensan? Yo me imaginaba que me iban a tirar la puerta en la cara, que me iban a ofender. Además, yo pensaba, los vendedores son mentirosos, son manipulosos. Todo eso es mentira. Vender es la profesión más linda del mundo. A ti hoy te vendieron celular, telefonía celular, internet, comida, agua. Estamos en un mundo comercial y el que no quiere vender se va a morir de hambre. Vender es un ganar-ganar. Tú tienes un problema y yo te ofrezco la solución y los dos ganamos. Obvio, hay gente inescrupulosa que te vende cosas que no funcionan. Por eso son estafadores, eso no son vendedores. Aprende a vender. Cuando yo aprendí a vender, mis ingresos se quintuplicaron. Mis problemas económicos se acabaron. Aprende a vender. Todo es aprendible, pero la venta es una profesión. La gente crea, ah, porque yo sé echar cuentos, yo sé vender. Hay metodología correcta de ventas y hay metodología incorrecta de ventas. Pero volvamos al dinero. Si tú no aprendes el juego del dinero, vas a vivir en escasez. Por ejemplo, dinero quieto es dinero muerto. La gente quiere tener 3 mil dólares en el banco por si una emergencia. Primero que todo, esos 3 mil dólares en el banco cada vez valen menos porque ni el banco deja la plata en el banco. Tú le das plata al banco, el banco la saca ahí mismo y la presta. Pon el dinero a trabajar para ti. Yo, mi actitud, mi relación con el dinero era de miedo. Hay que sanar la relación con el dinero y aprenderlo a manejar y a ponerlo a trabajar. Y entonces tu dinero tiene bebés. Tú te acuestas con 100 dólares y te levantas y, juepuchas, tuvo gemelos. Qué felicidad uno, pero hay que aprender el juego del dinero y hay que sanar la relación con el dinero. Porque que nos enseñaban que el dinero era malo, que el que tenía dinero era corrupto, era narco, era no sé qué, era mentira. Mentira, el dinero es una herramienta. Eso no te hace bueno ni malo. Hay que sanar la relación con el dinero para poder eliminar el miedo a la escasez. Porque es como que yo te diga que tener internet te hace malo. No, tú puedes hacer cosas malas con internet y puedes hacer cosas muy buenas. Eso es una herramienta. Yo te doy un lápiz y tú puedes escribir un poema, puedes sacarle el ojo a alguien. Pues la culpa no es del lápiz, de la herramienta. La culpa es tuya. El dinero es una herramienta. Tú puedes hacer mucho bien. Además, el dinero te da opciones. Te permite estar en control. Les voy a contar algo muy triste que yo nunca he contado. Pero tiene, o sea, se los cuento porque hay un punto a todo esto. Entonces, mi hermana mayor tuvo un accidente hace 24 años y quedó en coma aquí, cerca de Bogotá, en Girardot, precisamente. Mis papás no tenían mucho dinero y todos los días que tú tienes a una persona en coma, pues cuesta, ¿verdad? Ustedes saben lo que es una cuenta hospitalaria. Cuando mi hermana finalmente fallece, mi papá no tenía en efectivo la plata para pagar el hospital y no le querían entregar el cuerpo de mi hermana. Fíjense qué doloroso. Gracias a Dios unos tíos inmediatamente pagaron y nos pudimos ir a Medellín, ¿verdad? Y ya después ellos entendieron con mi papá en ese rollo, ya de ahí no sé más. Pero mira, mira, y la gente dice, el dinero no es importante. El dinero es muy importante porque si nosotros hubiéramos tenido más dinero, la hubiéramos sacado. Eso fue en un pueblo aquí que se llama Girardot, cerquita aquí a Bogotá. La hubiéramos sacado en un helicóptero inmediatamente. Hay gente que te traen un jet y te llevan para Estados Unidos. El dinero te da opciones de salud, de educación, de poder ayudar a tu iglesia, de poder ayudar a tus padres. Tienes que sanar tu relación con el dinero para quitarte ese miedo a la escasez, ¿ok? Y eso es parte de lo que te vamos a enseñar en el evento aquí en Bogotá. Te vamos a ayudar a sanar la relación con el dinero y te vamos a enseñar cómo funciona el juego del dinero. Si no, te vas a quedar en la carrera de la rata toda la vida. ¿Ya han visto un hámster en esa abuelita que uno dice, corre, corre, corre y nunca llega? Así se siente la mayoría de la gente porque no ha sanado su relación con el dinero, ¿ok? Y porque no saben vender. Y aunque tú no seas el vendedor en tu empresa, todo es una venta. Tú le tienes que vender ideas a tus hijos. Tú tienes que vender todo el tiempo, ¿ok? Todo el tiempo estamos vendiendo. Cuéntenme ustedes aquí en los comentarios qué piensan ustedes de los vendedores. Cuando yo te digo, oíste, ahí en la puerta hay un vendedor. Tú dices, ay, no, la gente más linda del mundo son los vendedores. O dices, no, esa gente necia se me va a venir a instalar, me va a hacer perder el tiempo. Gracias, las cosas tan lindas que me dicen. Los quiero, los quiero mucho. ¿Cómo se aprende a vender? Estudiando, invirtiendo. Yo empecé a aprender a vender de Brian Tracy. Primero de sus libros, después de sus cursos y después de él personalmente. Y ahora lo enseño. Ahora no aprendas de cualquiera, pilas. Porque el que tiene 18 divorcios es el que te quiere decir cómo manejar tu matrimonio. Hoy en día hay mucha gente que te dice, yo soy coach. Y no con eso estoy hablando mal de los coaches. Porque yo soy producto de muchos coaches que me han ayudado. Hay gente muy buena. Pero asegúrate que la persona de la que estás aprendiendo ha logrado lo que te está diciendo que te va a ayudar a lograr. Si quieres aprender de ventas, ¿quién es un buen entrenador de ventas? ¿Y quién ha dado los resultados de ventas? Recuérate, vender es servir. Es un ganar, ganar. Si yo tengo, digamos que esto es un producto que te eleva el sistema inmunológico y tú tienes tu sistema inmunológico débil y te vives enfermando y por eso no puedes lograr tus sueños. Yo te doy mi producto, tú ganas tu salud y yo gano dinero. Es lindo, es hermoso. O te ayudo a lograr tus metas. Si tu meta es bajar de peso y yo soy nutricionista, tú ganas y yo gano. ¿Sí? Las ventas son hermosas, maravillosas, mueven el mundo. Nos movemos en un mundo comercial. La gente más rica son comerciales. Enamórate de las ventas, quítale ese miedo. Nosotros le enseñamos en nuestra metodología a Ryan Tracy, le enseñamos a la gente cómo vender sin sentir que estás vendiendo. A mejores precios y con clientes más felices. Que es todo lo contrario que te enseñaron. Hay que vender, darle a la yugular en el cliente. Mentira. El verdadero vendedor se preocupa por su cliente y le ayuda a cambiar su vida. Hay que dar descuento. Mentira. Los mejores vendedores venden a mejores precios. Nosotros vendemos a mejores precios y tenemos clientes más felices porque le damos mucho más de lo que prometemos. Yo te puedo enseñar a hacer eso. ¿Ok? Miedo a no merecerlo. Es el siguiente miedo al que les quiero hablar. Muchos crecimos en situaciones difíciles. Gente, a ver, yo no estoy diciendo que la mía. Hay gente que tuvo situaciones diez veces peores que la mía. Por ejemplo, mi esposo Alejandro. Ustedes, algunos han oído su historia en mi podcast. Él sufrió abuso severo de su papá. Una persona diagnosticada enferma mental que lo abusó brutalmente psicológicamente. O sea, era un niño que le decían estúpido todo el tiempo. Todo el tiempo. Y por eso cayó en drogas, alcohol. Pueden oír mi podcast donde yo lo entrevisté que es muy lindo. Y hoy en día, pues Alejandro es el CEO de Pasos al Éxito y cambiamos vidas. Les Brown. Les Brown fue dado en adopción chiquito. En la escuela le dijeron que él no era educable, que no era inteligente. Tuvo la vida entera en su contra. Y hoy en día es uno de los tres speakers más importantes del mundo y mejor pagados. Jorge Serratos, que también va a estar con nosotros en el evento. Lo abusaron sexualmente, físicamente, emocionalmente. Y hoy tiene el podcast número uno en México. A mí me encerraba una nana chiquita. ¿Verdad? Yo tenía miedos. Era súper insegura. No creía en mí. Yo decía, yo jamás voy a lograr éxito. Yo jamás voy a lograr mucho. Y cuando cambio esto, mi vida cambia. Cuando cambio mi mundo interior. ¿Sí? Y ahí vamos a estar Les Brown, Alejandro Pasos, Jorge Serratos y yo para ayudarte a creer en ti. Para decirte si yo pude, tú puedes. Pero rodéate de gente que cree en ti. No de gente que te dice, ay, no, mi hijita. Es que usted está pensando muy alto. Es que usted está... No, 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 no. Nunca, nunca dejes que esa agua sucia entre aquí. Esas voces negativas para afuera. ¿Sí? Entonces, miren, en nuestras mentes hay un villano. Un villano que muchas veces nos lo metieron desde chiquitos. Yo no sirvo. Yo no soy suficiente. Yo no soy competente. Yo no puedo. Mentira, mentira, mentira. Ahorita yo le contaba a un grupo que estaba entrenando de un amigo mío que a los 14 años le dio una bacteria y se empezó a debilitar su cuerpo y no sabíamos por qué. Y ya no quería montar en bicicleta. Y ya no quería salir en patines con nosotros. Y de repente ya no se podía concentrar. Y al principio nosotros decíamos, este se volvió perezoso, este ya no quiere salir a jugar. Cuando le encontraron que era una bacteria, le dieron un tratamiento, la bacteria salió y su cuerpo volvió a tener energía. Lo mismo. Aquí tienes una bacteria que es una voz negativa diciéndote tú no puedes, tú no sirves, tú no eres competente, ese éxito no es para ti. Permítenos a nosotros, Alejandro, a Les Brown, a Jorge Serratos y a mí, demostrar, sacar esa bacteria, sacar ese villano de tu mente y demostrarte que tú puedes lograr lo que te propongas. Quebremos esos techos mentales que te han puesto porque nos programaron para el fracaso a la mayoría. Por eso es tan importante la hipnosis. Cuando tú llevas a una persona a hipnosis, se abre como un puentecito entre tu mente consciente y tu subconsciente. Todos tus recuerdos desde que naciste están en tu mente subconsciente. Y tú empiezas a recordar, ya entendí porque a mí me da miedo hablar en público, ya entendí porque yo creo que yo soy tonta, porque cuando yo estaba en segundo de primaria, un tío mismo que tu mente consciente no lo recuerda, pero tu mente subconsciente sí. Entonces tú no sabes por qué tú te pones nerviosa cuando ves a alguien que es una figura de autoridad o porque a ti te da miedo que te digan no. Y cuando lo hacemos en hipnosis, recuerdas y entonces rayas ese disco e instalas uno nuevo, ¿verdad? Miren, chicos, tú no quieres que pasen 20 años y que en 20 años tú mires para atrás y viví el mismo día, repetido, día tras día, con ansiedad, con tristeza, con escasez. ¡No! La vida es hoy, la vida es ahora. Tú tienes dos globos acá que se están peleando. Uno que te dice todo es malo, el mundo se va a acabar, la gente es mala, me rechazan, me critican, no puedo. Y hay otro que te dice tú puedes, tú eres grande, dentro de ti hay grandeza y esos dos lobos se están peleando. Pero ¿cuál va a ganar? El que tú alimentes, el que tú alimentas. Rodéate de mentores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la invitación que yo les quiero hacer? Hay cuatro cosas que a mí me ayudaron a cambiar mi vida para siempre. Igual a Alejandro, mi esposo, igual a Jorge Serratos, igual a Les Brown. Gobernar tu mente y tus emociones. Si no hay inteligencia emocional, no hay éxito. No importa cuánta información tienes acá. Aprender el juego del dinero. El dinero es importantísimo, no me digas que no. Porque cuando tú tienes una hermana en coma y no puedes sacarla del hospital para hacerle un funeral. Cuando tú tienes un papá enfermo y no le puedes comprar las medicinas. Cuando tu mamá no tiene dónde vivir y tú no le puedes comprar una casa. Cuando tú no le puedes dar la educación que quieres a tus hijos. Cuando tú no puedes ayudar a tu iglesia o a tu obra favorita. Te das cuenta lo importante que es el dinero. El dinero es una herramienta y es muy importante. Entonces, aprende el juego del dinero. Eleva tu autoconfianza. Y eso se hace reprogramando, ¿verdad? Y aprende a vender. Aprende a vender y a moverte en este mundo digital. Y créeme, tú vas a volar a alturas que nunca creíste posibles. Listo. Entonces, les voy a contar del evento. Vale. Este evento va a ser 29 y 30 de octubre aquí en Bogotá, Colombia. Voy a compartir unas diapositivas aquí en Instagram. Los de TikTok no puedo compartir, pero yo les voy contando. Y también vamos a compartir aquí para las otras redes. Déjenme ver cómo es que es la vaina. Aquí. Yo pude, tú puedes. Sábado 29 y domingo 30. El domingo 30 va a estar Les Brown. Chicos, hace como 12 años yo fui a Orlando, hice una fila de más de una hora para tomarme una foto con él. Y al yo ir reprogramando mi mente, yo dije, un día yo voy a estar en un escenario con él. Yo les voy a enseñar a reprogramar la mente y a lograr sus metas. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, ya les voy a contar todo lo que vamos a vivir en ese evento. Déjenme irme por acá porque quiero mostrarles primero algunos testimonios de personas que han trabajado con nosotros en nuestros diferentes cursos, porque eso es lo que yo quiero para ti. Jairo Osorio de Canadá en tres clases ya había vendido más de 300 mil dólares. Angie Polanco, no sé si estás por acá, Angie. Cuando Angie entró a uno de nuestros mastermind, ella era Soyla. Soy la que factura, Soyla de publicidad, Soyla que vende. Hoy tiene más de 20 colaboradores y el mes de mayo vendió 225 mil dólares, lo que había vendido en todo el 2021. O sea, vendió en un mes lo que antes vendía en un año, ¿verdad? Este es de Laura, creo. Hace seis meses, en seis meses de coaching con Margarita, mis ventas han subido más de 130 mil dólares. Ya no hay límites. Y así tenemos testimonio tras testimonio tras testimonio. Yo quiero ser tu mentora, yo quiero que nos permitas ayudarte a reprogramar tu mente, a gobernarte a ti mismo, a aprender a vender, a entender el juego del dinero. Entonces, ¿cuáles son los tickets para este evento? Primero está el ticket bronce. Miren estos precios. Esto es una locura. Porque estos precios, como mucha gente me decía, no puedo ir a tus eventos en Miami, no tengo visa, no lo puedo pagar. Esto es como un mastermind de cuatro horas donde yo te voy a enseñar a reprogramar tu mente, a gobernarte a ti mismo y a quitarte todas tus creencias limitantes. Ok, cuatro horas completas de lo que llevo 25 años estudiando, de cómo me quito los techos mentales, ¿verdad? Hasta que tú no lo crees, no lo vas a ver y no lo vas a lograr, ¿ok? Todo lo que te vamos a dar en esas cuatro horas tiene un valor de 997 dólares, pero te lo vamos a dar por 57 dólares, 247 mil pesos colombianos. Eso va a ser aquí en Bogotá, ¿verdad? El sábado 29 de octubre. Los que están en Instagram y en Facebook pueden poner la palabra Bogotá y les llegue inmediatamente la información del evento. Solo escriban la palabra Bogotá. Ok, el ticket plata que lleva, lleva todo el mastermind de inteligencia emocional y reprogramación mental y tienes toda la tarde con Jorge Serratos, el podcaster número uno de México y yo, para enseñarte el juego del dinero. ¿Cómo es que funciona el dinero? ¿Cómo te vas a enfocar y a triplicar tus ingresos? La gente está enfocada en costos, voy a bajar costos, pero si tú solo puedes bajar los costos a cero, mientras que los ingresos los puedes crecer hasta el infinito. Y eso es lo que te vamos a enseñar, te vamos a sanar tu relación con el dinero. Si tú compras el ticket plata, llevas todo eso más, todo el mastermind de inteligencia emocional. Eso es el sábado por 197 dólares. O sea, lo que les estamos dando ahí tiene un valor de 990, de 1997 dólares, porque te vamos a dar material de trabajo, te va a quedar grabado. Lo vas a poder volver a ver y volver a ver y volver a ver, ¿verdad? Y vamos a hacer una meditación que se llama comportando tu niño interior. Yo te voy a llevar a tu niñez y vamos a sanar muchas cosas. Eso va a estar muy lindo. Y por último tenemos el tiquete oro. Este es obviamente la crem de la crem. El tiquete oro es todo el sábado lo que te expliqué, todo el bootcamp o digamos el mastermind de inteligencia emocional y reprogramación mental, toda la sanación de tu relación con el dinero y de tu niño interior, encontrar el propósito de tu vida. Y el domingo, ¿verdad? Vas a estar la mañana del domingo conmigo y nada más y nada menos que con el gigante, con Les Brown. Mándenle la palabra a Bogotá, los que están en Instagram y en Facebook y los demás. Ya les vamos a dar el link. El link es yopudetupuedes.com. ¿Ok? Ese día yo les voy a hacer una hipnosis el domingo. Y vamos, yo me certifique con una de las mejores hipnoterapeutas del mundo y yo te voy a llevar a tu niñez y vamos a encontrar dónde y por qué se formaron tus creencias limitantes. Y las vamos a eliminar para siempre. ¿Ok? Vas a tener obviamente la grabación, vas a tener la sesión con Les Brown, vas a tener el curso La Guía Definitiva Antiestrés, vas a tener manifiesta lo que te propongas que es uno de nuestros mejores cursos, vas a tener el audiolibro Yo Pude, Tú Puedes. ¿Ok? O sea, lo que te vamos a dar tiene un valor de 4,247. Y oigan el precio. Colombia, Ecuador, Perú, vénganse todos, 497 dólares. ¿Ustedes saben cuánto cuesta solo entrar a ver a Les Brown? ¿Qué pasó? En Facebook. Ah, es cierto, es que yo no la pasé. No es que no me está pasando, es que yo no la pasé. Espérenme. Ya la voy a cambiar. Gracias por avisarnos. Ya estamos en el oro. Les voy a mostrar el oro. ¿Ok? Entonces, en la página del evento está toda esta información. Ustedes deciden, quiero solo la parte de inteligencia emocional, quiero inteligencia emocional, el dinero, quiero todo el paquete más Les Brown, más la hipnosis. Ese es el paquete oro, 497. Manden la palabra Bogotá. Si tú compras el de 497, eso te incluye todo. O sea, el bronce, el plata y el oro. O sea, todo. Todo el sábado y la mitad del domingo. Listo. Ahora, como ya voy a estar en Bogotá el domingo, voy a hacer algo muy especial y es un bootcamp de ventas. Me lo van pidiendo mucho tiempo. Si tú quieres aprender a vender el domingo en la tarde, voy a hacer cinco horas un bootcamp de ventas. ¿Ok? Donde yo te voy a enseñar a vender y voy a traer a todo mi equipo personal de ventas a Colombia y te vamos a dar retroalimentación uno a uno. No solamente te vamos a enseñar a prospectar, a identificar las necesidades del cliente, a manejar objeciones, incluida la del precio, a cerrar ventas. Sí, a obtener referidos, sino que te vamos a observar yo y todo mi equipo personal de ventas y te vamos a dar retroalimentación. Cinco horas. Esto tiene un valor de ocho mil novecientos noventa y siete. Por ese precio lo vendemos en Estados Unidos y aquí en Colombia te lo vamos a dar por novecientos noventa y siete, el bootcamp de ventas. Y oigan esto, las primeras cincuenta personas que compren el bootcamp de ventas les voy a regalar el ticket oro de Yo Pude, Tú Puedes. O sea, que no solo van a tener el bootcamp, sino el evento completo de Yo Pude, Tú Puedes, conmigo, con Les Brown, con Alejandro Pasos y con Jorge Cerratos. Ok, entonces el link para comprar, porque son solo las cincuenta primeras personas que compren este bootcamp a las que les voy a regalar ese ticket, es yopudetupuedes.com. O manda la palabra a Bogotá si estás en Facebook o en Instagram, ok, manda la palabra a Bogotá y ahí te llega toda la información. Aquí ustedes están viendo también el QR code, yopudetupuedes.com, voy a contestar algunas preguntas, vamos a ver aquí en Instagram, online no, por ahora esto es presencial, es en Bogotá, es en el City Hall Chamorro, que es el lugar más moderno de Colombia para eventos, es espectacular, es borrado en pantallas. El networking que tú vas a hacer ahí, tú te mueres la gente que vas a conocer, es en Bogotá, exacto. Vamos a ver qué más preguntas tenemos, voy a ver aquí en Facebook. Excelente, gracias, ¿qué más? Margarita, te amo, yo también los amo demasiado, ¿qué preguntas tienen? Cuéntenme por aquí. En Argentina espero estar el año entrante por ahora, este es el evento, lo hicimos en Miami, tenemos otro en San Diego, California, ustedes me pidieron que hiciéramos uno de nuestros eventos en Latinoamérica, y aquí estamos en Bogotá. Véndeme una pluma, qué lindo, eso es del lobo de Wall Street, primero hay que crear la necesidad, eso te lo vamos a enseñar en el curso de ventas. ¿Quién es Les Brown? Oh my God, Les Brown es uno de los tres motivadores más importantes del mundo, por favor, Google, léelo. Les Brown llena estadios de 80 mil personas en Estados Unidos, o sea, los tres motivadores más grandes del mundo son Eric Thomas, Tony Robbins y Les Brown. ¿Sí? Y Les va a estar conmigo en vivo por Zoom el domingo y le vamos a poder hacer preguntas. La historia de él, o sea, es que te inspira, te cambia, te llena, te destraba, te lleva hacia el éxito, es una maravilla. Por favor, Google, léelo. ¿Por dónde empezar? ¿Sanar la relación con el dinero? Bueno, por eso empezamos como primero, la primera parte el sábado es la inteligencia emocional, porque lo primero es reprogramar mi mundo interior, mi mente y mis emociones. Luego vamos a sanar la relación con el dinero, ¿verdad? Y luego vamos a hacer la hipnosis y te vamos a llevar al éxito, a romper todos esos techos para que puedas lograr lo que te propones. A ver, ¿qué más preguntas? Tengo un emprendimiento, cuando inicie mi mentalidad fue ganadora y con los días me fui opacando. Ten cuidado que no estés consumiendo chatarra mental y que no te estés repitiendo no puedo, no puedo, no puedo. Júntate con gente que sabe más que tú, que quiere más que tú y esa gente te va a mantener motivado, ¿sí? Si uno está viendo noticieros y oyendo gente anticipadora de desgracias, no va a pasar mucho tiempo antes de que te sientas desmotivado y deprimido. Por eso estos eventos son grandes. Ustedes no saben cuánta gente llega después y me dice, Margarita, no sabes lo que vendí, no sabes el negocio que hice, no sabes a quién conocí. En tu evento, ¿ok? Un beso para la gente linda de Honduras. ¿Hasta qué fecha está la preventa? Estos precios son de preventa hasta el 15 de septiembre. El 15 de septiembre los precios suben, ¿ok? Sigan mandando la palabra a Bogotá. Excelente. Les voy a dar el número de nuestro WhatsApp, porque algunos de ustedes me dicen, tengo preguntas, quiero hablar con alguien de tu equipo. ¿Tú sabes cuál es, Moni? Más uno, tres cero cinco. Ya se los vamos a dar, Moni está aquí conmigo. Porque si tienen preguntas, pueden mandar un WhatsApp y hablar con alguien de mi equipo. Medallo, vente, si estás aquí al ladito. Bogotá, Medellín, vente, vente. Más uno, tres cero cinco, siete trece, o sea, siete uno tres, nueve dos seis nueve. Siete uno tres, nueve dos seis nueve. Ese es el número de nuestro WhatsApp. Más uno, tres cero cinco, siete uno tres, nueve dos seis nueve. Listo, para cualquier pregunta. Colombia, tierra querida, sí. Ya hay varias, excelente decisión. Lilian, toda la gente que está comprando. Excelente, buenísimo. El de Miami acaba de pasar. El próximo va a ser probablemente en febrero, en Miami. A ver qué más preguntas tienen. ¿Qué más preguntas tienen? Vamos a ver por aquí. Saludos desde New York. Besos, Nicaragua, Nicaragüita. O sea, en yopudotupuedes.com puedes ver toda la información, ¿OK? Ahora, yo les tengo una garantía que siempre la doy. Si a las dos horas de haber empezado el evento, tú no dices, esta vaina va a cambiar mi vida para siempre y voy de verdad, este es mi año, ya no voy a seguir viviendo el mismo año todos los años, te devuelvo el 100% de tu dinero sin hacer preguntas. No tienes nada que perder y todo que ganar. Lo único que puedes perder es tu silla, porque el evento se está vendiendo rápido. Toma la decisión. Mira, el primer evento que yo fui, mi esposo y yo ahorramos, pusimos una parte en una tarjeta de crédito hace como 25 años. Y hoy en día seguimos invirtiendo. Ya no estamos en la misma situación económica. Gracias a Dios, hoy podemos invertir más fácil en nosotros. Pero aún cuando no teníamos, empezamos a invertir aquí, porque esta pone más en tu bolsillo, pone más en tu corazón, pone más en tus relaciones, quita tus miedos. ¿Ok? Entonces dime, la palabra Bogotá, ya veo que la están mandando, pero ya saben, en Instagram y en Facebook, si ustedes ponen Bogotá, solamente escriban Bogotá y el bot les manda toda la información. Bueno, los quiero mucho. Ya saben, nada de miedos. La inteligencia emocional es importantísima, lo vamos a ver en el evento. Yo les voy a elevar el coeficiente emocional. Mi esposo Alejandro Pasos, ustedes no saben, ese hombre, cómo los va a revolcar y les va a decir, si yo pude, tú puedes, ¿verdad? Les vamos a dar todas las herramientas para sanar la relación con el dinero y aumentar sus ingresos. Vamos a hacer hipnosis. Van a estar con el tigre de los tigres, que es Les Brown, aquí en mi país. Ustedes no saben qué felicidad que es para invitarlos a mi país. ¿Ok? Qué bueno que te encantó el live. Queda grabado, lo pueden volver a ver para eliminar todos esos miedos. Recuerden, yo pude, tú puedes, punto com, y nos pueden escribir por WhatsApp al más 1-305-713-9269. ¿Ah? Pero es que no veo. ¿Voy a Chile? No, espero que pronto. Me encanta Chile. Conozco Chile y me fascina. Sí, he estado mandando los videos por WhatsApp. ¿Los estás recibiendo? Cuéntenme. Cuéntenme. Lo amaste, el live. Qué bueno. Bogotá, sigan mandando la palabra Bogotá, Bogotá, Bogotá. Y el bot, el bot les manda la información, ¿ok? Del evento. El bot les manda la información del evento. Lourdes ya compró. Si le están diciendo, excelente decisión, ¿ok? Sí, allá nos vemos, Yoli. Ayúdame a prospectar. Bueno, métete al bootcamp de ventas. Chicos, ese bootcamp vale 8,497 dólares. Yo tengo gente que ha vendido 50,000 dólares, 300,000 dólares, 500,000 dólares, 25,000 dólares más. Y ustedes están pagando 900. Estos precios son solo para Colombia. En Miami no es lo que, esto no es lo que cobramos. Igual, si aún a la hora del bootcamp, tú me dices, Margarita, esto no va a cambiar mis finanzas. Yo te devuelvo el dinero. Bueno, el bootcamp de ventas se va a llenar y se va a llenar rápido, ¿ok? Yo pude, tú puedes, punto com. Abajo de la página está el bootcamp de ventas. Bogotá, Bogotá. Ok, sigan mandando la palabra Bogotá. Y ahí les llega toda la información. Ok, ¿quieres comprar? Entra, yo pude, tú puedes, punto com. Y ahí puedes ya hacer tu compra. Y ahí tienen, ya tenemos gente que está viniendo de Panamá, de Ecuador, de Medellín, de Cartagena, de Barranquilla, ¿verdad? Vente, vente. Vente. Ustedes no saben todo lo que yo hice al principio, cómo me costaba. Y mi esposo y yo viajábamos 12 horas en un carro que nos dejaba tirados, pero con tal de aprender. Y así fue como salimos de la escasez económica, de la ansiedad, de los miedos, de la depresión. Listo. Bogotá, qué bueno. Sigan mandando la palabra Bogotá. Quiero ver si hay más preguntas. Sin saberlo eres mi mentora. Gracias, mi Dani. Para mí es un orgullo ser tu mentora. Eso no saben la felicidad que me da cuando ustedes me cuentan sus testimonios. Bueno, mis amores. Con eso terminamos el live de hoy. Vuelvanlo a ver. Queda grabado. Compártanselo a sus amigos. No más miedos. Frase de Les Brown nuevamente. O vives tus miedos. O vives tus sueños, pero no puedes vivir las dos. ¿Te da miedo invertir en ti? Estás viviendo tus miedos. Aquí hay gente que ha invertido con miedo, pero dicen, yo voy, yo voy a cambiar mi vida. Confía en nosotros. Tu trabajo es ponerte aquí en Bogotá. Y de ahí nosotros nos encargamos de que tu vida cambie. Los quiero demasiado. Crean en ustedes. No dejen que el agua sucia se meta en su mente. No escuchen voces negativas. No las dejen entrar aquí. Los quiero, los quiero, los quiero. Toda la información en yo pude, tú puedes punto com. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Chau. Chao.